Extraño lo que un día fuimos Me duele lo que ahora somos Extraño el dormir contigo Y me duele el dormir tan solo Extraño no tenerte cerca Pero sé que no hay otro modo Los dos nos hemos lastimado Y hemos terminado todo Extraño lo que un día fuimos Me duele lo que ahora somos Extraño el dormir contigo Y me duele el dormir tan solo Extraño no tenerte cerca Pero sé que no hay otro modo Los dos nos hemos lastimado Dimos por terminado todo Entonces te preguntaría Si me recuerdas de algún modo Aunque sea para odiarme Y dar por terminado todo Entonces yo te pediría Que salgas hoy tú de mis sueños Es que te llevo cada día Clavada en mis pensamientos Extraño lo que un día fuimos Me duele lo que un día fuimos Me duele lo que ahora somos Extraño el dormir contigo Y me duele el dormir tan solo Extraño no tenerte cerca Pero sé que no hay otro modo Los dos nos hemos lastimado Los dos nos hemos lastimado Dimos por terminado todo Entonces te preguntaría Si me recuerdas de algún modo Aunque sea para odiarme Y dar por terminado todo Entonces yo te pediría Que salgas hoy tú de mis sueños Es que te llevo cada día Clavada en mis pensamientos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Es que te llevo cada día O sea para odiarme No, 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 no Gracias.